Mañana en una comisión de diputados en la legislatura entrerriana se va a tratar en comisión, como lo decíamos, el proyecto de ley de protección integral del animal. Es por eso que está con nosotros la doctora Juliana de Arrigo, que es delegada de AFADA, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. Muchas gracias, doctora, por venir. Bueno, muchas gracias a vos. Buenas tardes. ¿Y de qué se trata este proyecto que es del diputado Baez? Exacto, es de autoría del diputado Pedro Baez. Es un proyecto, bueno, el título lo dice, de protección integral de los animales domésticos o domesticados. No interviene en la fauna silvestre. Es un proyecto que viene a consecuencia de una ley que se dictó el año pasado a la provincia, donde también de autoría del diputado Baez, que está muy comprometido con la causa, una ley que la provincia se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que es una declaración reconocida por la UNESCO. Es decir, que ya estableció sus principios a los cuales se adhiere la provincia con respecto a la problemática esta de la defensa de los animales. Entonces, en consecuencia de ello, dictaron este proyecto, que elaboró el diputado, siguiendo ya y regulando cuestiones más básicas, ya que no queden solamente meros postulados declarativos, sino que sí, una vez que ya la provincia tomó una postura con respecto a la defensa de los animales, bueno, en base a ello vamos a ir dictando normas que sean, obviamente, en pos de los mismos. ¿Y cuáles son los puntos salientes de este proyecto de ley? Bueno, este proyecto ya habla precisamente con respecto a lo que es criaderos, o la reproducción de animal casera, se diría, y también esto en relación con el... que establece que como único método de control poblacional canina y felina es a través de la esterilización, no más el tema de la eutanasia, que mucho tiempo atrás se discutía. Hoy, si bien ya es una teoría que está aceptada mundialmente sobre la esterilización como método de control poblacional de animales, bueno, en base a esto también, si bien toma esto, empezamos a hablar de los criaderos y de la reproducción casera, ¿por qué? Porque nosotros esterilizamos, 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 pero igual tenemos superpoblación. Y bueno, hay que controlar esto porque justamente los animales provienen de ahí. Uno en una casa, normalmente todo el mundo ve que tiene dos perros de la misma raza, los tiene, ya sea para irse de vacaciones o porque esa mala teoría de que hay que hacerla tener la primer camada a la perra para luego castrarla. Entonces, justamente, esos perros después van a la calle, porque de esos perros que se regalan o que se venden, después surge que se pierden o que los regalan porque me tengo que mudar o los regalo porque me rompió el zapato y así. Claro, seguro. ¿Y qué pasa con la violencia contra el animal? Y bueno, esta ley, si bien nosotros tenemos una ley nacional que habla sobre el delito, obviamente establece el delito de maltrato y crueldad animal, bueno, esta ley va un poquito más profundo, si bien nosotros no podemos regular sobre materia delictiva porque es competencia nacional, si nos metemos en el tema del procedimiento. Ya establecemos un procedimiento más preciso cuando nosotros vemos, ya sea una persona o una entidad que trabaje en beneficio de los animales o el mismo Estado haga la denuncia, ya sea en la policía o en sede judicial y se le da plazos al juez para que pueda constatar el hecho y en todo caso tomar la medida que sea necesaria. ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional con esta ley que ya fue sancionada? Sobre todo teniendo en cuenta el último caso del perrito que falleció, Chocolate, donde hubo un juicio y finalmente fue una persona encontrada culpable, pero sigue libre. Y sí, porque justamente esta ley nacional que nosotros estamos desde diferentes provincias peleando para que se haga una modificación, establece una pena mínima, escarcelable. Entonces, obvio que no van a llegar nunca a establecer una pena privativa de la libertad efectiva. Igual es un buen precedente de que se haya llevado a juicio acá en territorio argentino sobre este hecho delictivo que fue tremendo. Tremendo, sí, la verdad es que sí. Y bueno, marca un precedente también, pero parece que lo que es la condena, sobre todo para los ambientalistas, no alcanza cuando es algo económico o quizás también de actividades sociales. Sí, la sentencia prevé actividades sociales y una multa por este delito que cometió el autor del hecho, el sentenciado sería. Pero sí, obviamente no es suficiente. Y también esto tiene que ver con el compromiso de la sociedad y con el compromiso que tuvo la doctora en ese caso particular, también respaldada por Afada, para seguir este juicio. Porque también se exige, se exige, pero también después la sociedad, cuando hay que hacer la denuncia, mucho no se compromete, o para seguir el juicio no se compromete. Y así es como que nunca se va avanzando por eso, porque no está la sociedad realmente comprometida a veces. Doctora, ¿y cómo nació Afada? Afada nace en el 2012. Es una asociación de funcionarios y abogados por los derechos de los animales. Nace en Corrientes, que el presidente es Pablo Bompadre, el doctor Pablo Bompadre. Y bueno, él venía del proteccionismo y una vez que fue abogado, fiscal, empezó a organizar esta asociación y busca delegados en todas las provincias. Hoy en día tenemos todo el territorio cubierto, por suerte. Y bueno, justamente la tarea es esta, de impulsar leyes, generar congresos, obviamente hacer las presentaciones judiciales y así ir trabajando para dar una pequeña solución al problema. Doctora, ¿y qué pasa con las denuncias? Porque hay muchos vecinos que quizás ven que son violentados los derechos de los animales, que son castigados, pero no saben de qué manera poder hacer una denuncia. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esto es justamente lo que yo digo del compromiso social, no tanto denuncia por ahí por Facebook o por medios de comunicación, sino realmente donde debe hacerse, que es en la policía, presentar una denuncia o en la misma fiscalía. Generar la denuncia y bueno, ahí se llevará ya su curso legal, judicial. Pero hay que seguirlo, porque si no hay un apoyo y un impulso de la sociedad, esto va quedando como generalmente queda. Acá en la provincia no ha habido causas que hayan prosperado, porque justamente aparte después faltan los testigos. A nosotros en una causa particular que nos tocó, en un principio estaban todos y resulta que después se volvió para atrás, porque los testigos que iban a salir no salen por miedo o porque no tienen el compromiso social con el tema. ¿Y entonces desde la asociación también se patrocina o se orienta a estas personas que podrían llegar a ser denunciantes? Sí, 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 o la misma asociación. Si toma conocimiento de un delito, la misma asociación inicia las acciones legales. Perfecto. Bueno, entonces mañana en Comisión de Diputados, ¿verdad? En la Comisión de Diputados se trata este proyecto, que es más abarcativo, también habla de poder dar en las escuelas, que entra a la currícula escolar, el tema este de maltrato animal, para que los niños también de chicos vayan sabiendo sobre esta problemática. Sin duda, y además ellos siendo también chicos, pudiendo adquirir el cuidado y la protección para los animales. Hacia el animal y hacia el otro también. Eso en definitiva es lo que hace el proteccionismo animal. En realidad es valorar y respetar el otro. Seguro. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona que castiga o infiere maltratos a un animal? Porque podría pensarse también que lo podría hacer con una persona. Exacto, sí, justamente. Por eso también esto de que se pueda dar en los colegios, es justamente porque en los países donde se da como materia curricular, ha disminuido el bullying. ¿Por qué? Porque la persona que es violenta con el animal, hoy es el animal, mañana será otra cosa porque en realidad es el violento lo que hay que analizar, no la víctima, sino que esta persona es violenta, sea con un animal, mañana con una persona, con lo que sea. Entonces, obviamente que se va trabajando esto y tiene que ver con la peligrosidad de la persona. Porque hoy se desquita, como decimos, se desquita con un animal, mañana con una porque es mujer, al otro día porque es niño, pero siempre se va a desquitar con alguien. Entonces, tiene que ver con la peligrosidad de la persona, no con el animal en sí. Claro. Sino que el animal es más indefensa. Claro, en este caso el animal no puede hablar por él mismo o defenderse. Pero es muy probable a veces que el que comete delitos contra los animales después termina siendo violento con las personas. Claro, seguro. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para hablar de estos temas y veremos cómo avanza entonces en la legislatura provincial este proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables.